Marcando ubicación de estación médica Quedan cinco, ahí está la venta ¡Volví! ¡Estación médica! ¡Ya me siento mejor! ¡Volví! 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 ¡Enemigo entrando en el área! ¡Volví! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Volví! 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 ¡Por la 담 kinda! ¡Volví! ¡Sí! ¡Mitralladora ligera ahí! ¡Esos suministros médicos parecen útiles! ¿Y tú cuál eres? ¡Debemos matar a todos! ¡Vamos! ¡Yo soy el Colombo! ¡Eh! ¡Colombo Baja! ¡Yo sé quién es mío! ¡Aparece muy aligable! 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 ¡Mira! ¡Ese soy yo! ¡Pinturones abrochados! ¡A volar! ¡¿Qué fue el avión?! ¡Aparece muy aligable! ¡¿Ya desapareció?! ¡Aparece muy aligable! ¡Aparece muy aligable! Tiene una entrega de armamento Veo un paquete de ayuda El gas se está aproximando Se me olvidó Con una mira, otra mira Es una punta Compañero Con amigos Y cambiamos armas Marqué un fusil de asalto No, 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 no Estoy tras el enemigo Bala, ocupe Bala de De esta Y esta Hay munición de calibre medio aquí UAB enemigo activo Calibre medio Oh, lo bueno es la arma esta Que tiene Ufa, mira Es lo bueno Es lo bueno De hecho estoy bastante bien De hecho estoy bastante bien Quedan 25 Gran trabajo hasta ahora Objetivo de recompensa abatido Bien Podría haber gente en esta caja Veo un paquete de ayuda UAB enemigo activo Me parecen muy amigables Estoy tras el enemigo Me encargaré del tirador No No Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Es hora de cubrir nuestras huellas Un equipo enemigo Nuestras hijas Muertos ¿Y cuantos años tienes? ¿Qué es? ¿Dónde? 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 ¡Sóltame enemigo cerca! ¡Sóltame enemigo cerca! Me encargaré del tirador Estoy tras el enemigo Ay no, ayuda, ayuda, ayuda Estoy tras el enemigo El enemigo viene hacia aquí No, lo tengo Ojado en el enemigo cerca Estoy tras el enemigo No, te lo puedo imparar Aaaaa ahhh era que por espaldearme me mataba y estaba espaldeando esperamos a los cazadores enemigos como ratas sigilosas y ahora es una segura localizada que no te asume centro del pelotón redesplegado liquidación activa nos están disparando genial ahora vamos por el resto chucha madre el enemigo viene hacia aquí el enemigo viene hacia aquí ay puta pena pena estoy bajo fuego el resucitimiento ya no será posible el enemigo viene hacia aquí los precios volvieron a la normalidad cojega no hable 처jera ahhh al seco el enemigo viene hacia aquí el enemigo quiere ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Lo mataste! ¡En el grupo entrando de barra! ¡Aquí va con el enemigo! ¡No me vuelvo aquí! ¡La venganza es tuya! ¡No pueden ser los hombres desplegados! ¡No me vuelvo aquí! ¡Ahorita vamos! ¡Estoy bajo cuerpo hostil! ¡No me vuelvo aquí en la izquierda! ¡No me vuelvo aquí en la izquierda! ¡Munición aquí! ¡Lo tengo! ¡Necesito! ¡Guau! ¡Uy! ¡Ya se puede! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tienes otra oportunidad! ¡No la desperdicies! ¡Estoy tras el enemigo! ¡Cuidado amigo! ¡No! ¡Parecen muy amigables! ¡Hice contacto! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Alguna! 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 ¡Tiene que venir sí o sí! ¡Se va a tirar! ¡Se va a tirar! ¡Equidado! ¡Muy de punto! ¡Exacto! ¡Será mejor empezar a correr para llegar a esa zona segura! ¡Marqué la estación médica! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Para mí, no! ¡Nun社ado ¡Volvimos!